He creado un fangame de FNAF en Pocket Code. Así es gente, después de estar todo moribundo como por dos meses, he estado aprendiendo un poco de Pocket Code, y de milagro se me pegó algo jaja xd. Así que si quieren que haga más vídeos como estos, suscríbanse, y dejen su like que es gratis. Pero bueno, comencemos de una vez. Lo primero que hice fue poner nombre, se va a llamar 5 noches en Chems. Después de eso hice una pantalla de título bien insana, agregué el botón de nuevo juego, y le hice una interferencia bien estéril. Después hice una oficina bien rápido, y le agregue el movimiento de cámara. No tengo pensado hacer sistema de puertas, así que agregué una máscara para ahuyentar al Chems. Después de eso agregué el mapa de la pizzería, y los botones para poder cambiar de cámara. Hice las cámaras, la verdad las hice muy simples por paja xd, y aquí es donde todo se va al carajo, porque tuve un montón de problemas, como que no cambian las cámaras etc. En fin, pelotudeces del código xd. Diseñé los botones, y hice la hora, para esto tuve que hacer todas las horas, y hice que cada 60 segundos cambie a la que sirve. Ahora si, viene la parte que más me costó. El movimiento de Chems. Lo primero que hice fue hacer al Chems en las cámaras, hice que cuando den la 1 a M cambie de cámara a la cámara 2, y que espere 30 segundos para moverse a la oficina. Se estarán preguntando por qué digo que me costó tanto, pues eso fue gracias a que cuando daban la 1 a M, no cambiaba de posición, y cuando lo hacía se quedaba estático, no se iba, y creo que pude arreglar ese error. Después hice al Chems en la oficina, hice que cuando esté en la oficina espere 15 segundos para atacar y que te dé tiempo de ponerte la máscara, la verdad no tuve tantos problemas con el Chems así que de una vez, pasemos a el Jumscare. Para el Jumscare, hice que cuando reciba Chems susto, te salte en toda la cara y que espere un segundo para aparecer en la pantalla de inicio. Ya con todo esto, es momento de ver como quedo, aquí les dejo un pequeño gameplay, disfruten jaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Pero bueno gente, hasta acá este video, se que hace como 3 meses no subo video, perdón la verdad es que me da mucha paja xd, pero bueno, el juego estará en la descripción y en los comentarios, así, dejen algún reto para hacer en la pestaña de comunidad tienen mas info xd. Pero bueno, nos vemos pronto, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!